¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Enconto haciendo palmas todos! ¡Eso! ¡Uoh! ¡Eso! ¡Eso! Creí que yo estaba sierra Que no veía lo que hacías conmigo No hay llamadas con cualquiera Porque está regresando cruzando la vida Solo te crees importante Que eso te ponga más de yo Con la misma moneda Me cargaré de traicionarte No hay importancia de 30 de dios Pero volverá a confiar en mí Solo la copina que se ven de su planeta Yo te juro Como el chico ¡Uoh! ¡Uoh! ¡Cuadiera! ¡Qué diciendo yo está en la altura ¡Uoh! 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 ¡Gracias por ver el video! Viste que yo estaba siempre No veía lo que hacías conmigo Que te llamabas con cualquiera Con cualquier zorra que te cruza en tu camino Te parece importante Que sobre un amante Y yo con la misma no llegas Que te quede traicionarte No me importa lo que digas de ti No volveré a encontrar en ti Con una estupida que siempre debes volar No me importa lo que digas de ti 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 Una hermosa, una hermosa, una hermosa Una hermosa, una hermosa Una hermosa, una hermosa Una hermosa, una hermosa Una hermosa Una hermosa